Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Díez Samán de la Suerte Fantástica Díez Pijao de Oro La Culona Díez Caribeña Díez Sinuano Díez Sorteo del Motilón Tarde Sorteo del Motilón Tarde Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde Tituation Sorteo del Motilón Tarde Gracias.